muy buenas qué tal buenos días buenas tardes buenas noches les habla yo yo fernández yo yo 308 en twitter y les doy la bienvenida a otro vídeo a otro vídeo review revisión a mi estilo no este va a ser un ambos y un ambos y una vídeo revisión rural no os fijáis mis manos que ya sabéis que trabajo en el campo con la aceituna con tierra con gasoil con con barro aceitunas las tengo un poquito un poquito que ya manera pero bueno esto no tiene que ver el caso digo por si alguien dice que manos tiene más sucia pero bueno a lo que vamos qué tal cómo estáis aquí me tenéis de nuevo y hoy os quería enseñar una cosita una mini cosita que me acabo de agenciar hace hace unos días y bueno que estoy muy contento con ella a pesar de que todavía no la he usado pero pienso hacerlo en cuanto que tenga en cuanto que tenga un poquito de tiempo y os lo voy a mostrar aquí vídeo ambos y pequeña revisión aquí la tenéis una cajita blanca me acabo de comprar una cajita blanca no bueno sí bueno decir me acabo de comprar esto vosotros lo veis bien yo lo estoy grabando y lo veo al revés si lo pongo así lo veo al revés supongo que entonces vosotros lo veréis bien no y si lo pongo así como lo veis al revés o bien yo lo estoy viendo bien si lo veo bien es que estoy grabando con la logitech con la webcam la tengo colgando del monitor sobre el monitor y no tengo otros medios perdóname pero bueno yo creo que yo creo que así así vosotros la vais a ver perfectamente digo bien y no la voy a saber al revés al revés bueno acabo de comprarme un slim book one un slim book one ya sabéis este pequeño ordenador mini gran ordenador porque es pequeñito pero dentro que tiene un corazón tremendo un corazón potente y bueno este 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 slim book one pues que luego voy a comentar para que podamos usarlo podéis encontrarlo pues en su página web vaya slim book punto es productos os vais al one y bueno al entrar vemos una descripción de lo que es una galería una información pues tenemos todo en característica ficha técnica donde vemos que esta es la versión 3 es limbo one v3 vemos que hay dos modelos el más básico con un i5 y el más alto con un i7 que es el que yo me he comprado y dentro de cada uno del básico o del más alto el i7 podemos entrar y lo podemos configurar a nuestro gusto podemos ponerle por ejemplo más memoria ram yo lo he podido con 16 gigas podemos ponerle en el disco duro ssdm.2 ya sabéis en un nvm podéis pedirlo más o menos capacidad yo he pedido de 256 gigas de de samsung la wifi la pedido la más alta podéis 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 pedirlo también con una distorsión y no si queréis o inclusive si queréis con windows lo pedís con windows y os lo mandan con windows evidentemente que pagar la licencia todo esto como yo lo he pedido pues sale sobre unos 700 700 700 y algo 704 euros después por ahí por ahí esto ya cada uno dependiendo del presupuesto puede meterle más chicha más cosas o meterle menos chicha es decir ya cada uno pues ve el dinero que tiene y sus posibilidades y bueno pues ya sabéis el limbo punto es os vais a one o si queréis comprar un portátil o si queréis comprar una torre de slim book cualquier otro producto también venden accesorios podéis hacerlo perfectamente en la web de slim book punto es que ya sabéis que slim book es una marca española con sede en valencia que ensambla estos aparatitos están hechos en china pero ensamblados en españa con mucho con mucho amor con bastante amor y es una empresa slim book que apuesta 100% por el software libre por genio linux va a eventos de software libre de genio linux de tecnologías abiertas etcétera 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 merece mucho la pena si os mováis por este mundillo genio linux o el libre open source etcétera 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 pues merece mucho la pena confiar en esta marca hay más hay más marcas que hacen esto pero en hoy toca hablar de de slim book así que si os parece vamos a abrirlo ya no bueno la cajita veis la cajita blanca decir el algo que me ha gustado mucho es que no gastan cartón de manera innecesaria los que compramos en amazon sabemos que cuando compramos aunque sea una una cosita un pendrive también una caja de cartón tremenda y dentro de caja de cartón y dentro de caja de cartón etcétera 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 esta cajita del limbo one venía simplemente con una caja de cartón fuera grande dentro de la caja de cartón con sus típicos plásticos de burbujas no para proteger de los golpes al al pequeñito y ya está caja de cartón y plástico de burbujas y ya está no venía 300 caja de cartón que luego tienes que ir al contenedor a la esquina de a la esquina de abajo con un carrillo mano a tirar toneladas de cartón este venía una simple caja de cartón plástico burbujas y dentro esto y ya está una cajita blanca muy cuca muy bonita me recuerda a las de apple sí sí yo también tengo cositas de apple y me recuerda a la de apple bueno aquí lo tenéis vamos a abrir la cajita aquí veis la foto slim book one pone mini pc es mini slim book one v3 abrimos la ponemos por aquí tarjetita por aquí y como decía mayra gómez ken en 123 respondo otra vez los más viejos lugares ya os acordaréis perdón y bueno aquí tenemos una para proteger el también esto no tenemos una leche de estas como se llame esto esto es una leche una plástico no sé cómo se llama esto bueno una leche de estas una ya me entendéis tenemos una leche de esas y bueno vamos a abrir en primero esto esta cajita aquí vemos que está del slim book ahí en su plastiquito vamos a abrir esta cajita si yo puedo poquito a poquito un poquito a poco entendiendo uy que me salto el copyright con la canción de chamba bueno tenemos otra cajita blanca vamos a abrirla ver que tiene la abierto revés como siempre como las cajas de los medicamentos que nunca la abrimos por el lado correcto siempre la abrimos por donde viene el prospecto no el papelito bueno dentro de esta cajita tenemos el cable de corriente el cable gordo el que va enchufado al adaptador que esto es prácticamente estándar vemos con la terminación de los tres agujeritos de estos pues que se enchufan en el adaptador cable gordo por aquí seguimos sacando cositas un plástico tenemos aquí un plástico y dentro del plástico tenemos el adaptador ok hasta ahora de corriente con los tres agujeritos para enchufar el otro cable gordo aquí enroscado y sujeto en su velcro correspondiente y el pinchito tenemos suficiente largura de cable pues para ponerlo donde queramos no por ahí no creo que vayamos a tener el problema lo ponemos por aquí y bueno hay más cositas dentro si hay más cositas dentro tenemos una bolsa con cuatro tornillos cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro angelitos que me la guardan vamos a ver que hay más cositas un momentito zar zar fuera guarde bueno tenemos aquí cuatro tornillos y tenemos un cable como se llaman estos cables cable flex puede ser les flash les bueno ya me entendéis no este cable sería pues para enchufar un segundo disco duro yo lo he pedido simplemente con un disco duro con un m2 no con un samsung nv e nm v o como sea no me acuerdo ahora del de 250 gigas pero si le quieres meter un segundo disco duro sata ya sea mecánico ya sea mayormente el sólido no ssd mejor en estos tiempos pues tenéis esto también podéis pedirlo con un segundo disco duro la propia web de slimbos de slimbos y vosotros soy mañosos mañosas y lo queréis hacer por vuestra cuenta porque tengáis ya en vuestra casa el segundo disco duro como en mi caso tengo un samsung evo un 850 euros por ahí pues con el tiempo lo abriré cuando tenga tiempo y le meteré yo mismo le meteré yo mismo el segundo disco duro lo ponemos por aquí fuera y tenemos la cajita ya vacía ya no hay nada cajita vamos a cerrar la que está más bonita ok y ahora sí llega el momento el grande el momento de slimbos one slimbos one pequeñito pero matón viene en su bolsita del plástico la metemos por aquí la bolsita la caja vemos que ya no hay más nada ok está vacía en una caja vacía bueno yo sí aquí tengo una cosita una sugerencia para para slimbos la vista viendo ahora al derecho bueno y podíais incluir digo yo como sugerencia un papel con la ficha técnica sí con las características la gente pide un aparatito y le envía eso con un papelito con la ficha técnica de lo que ha pedido y una instrucción esto se enchufa aquí esto se enchufa aquí aunque sea básica no una instrucción es básica esto se enchufa aquí y esto por aquí y esto por ahí digo ya como sugerencia y lo dejó slimbos bueno quitamos la caja ya ya ni más nada como habéis visto antes vacía una caja vacía y bueno aquí tenemos el bichito aquí tenemos el bichito vamos a ponerlo bien derecho que se vea que bonito aquí arriba tiene un tacto bonito un tacto bonito además pesa el hombre no es que digamos que piense que no lo pueda llevar no pero que pesa decir que si piensa es que hay hay buen material aquí dentro hay hierro o como diría mi amigo richi de méxico a lo mejor que la matió piedra es que broma muy 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 bromista no hombre piedra no la van a matar que piensa que hay hardware bueno aquí dentro este concretamente el slim book v3 el limbo one v3 tiene refrigeración activa creo que es de esto que cuando hace falta si no no pero si hace falta se activa el ventilador para refrigerar el equipo el concretamente un momento dejarme que mire que lo tengo por aquí apuntado a ver si lo a ver si lo veo que veo menos que papel h este trae el tanto el intel y si estoy mirando aquí en el ipad como veis trae un intel i7 85 65 serie u que sería pues la serie u ya sabéis la serie de los equipos móviles es un cuatro núcleos y no me equivoco cuatro núcleos y ocho hilos cuatro núcleos a 1800 de 1,8 gigas creo y cuatro núcleos y ocho hilos y ojo si no me equivoco pero ya veis intel 7 y 5 85 65 y bueno tenemos por encima por encima es luego del limbo muy bonito un tacto bonito tiene por los por los lados este pequeño como biselado se llama yo no entiendo mucho esto así que me dice perdonar muy mito también por aquí los laterales tienen este embellecedor y la agujerito la rejilla de ventilación el otro lado pues igual en vez embellecedor y rejilla de ventilación como he dicho antes refrigeración activa que tenemos aquí delante tenemos aquí delante el frontal si lo pongo así lo veis vosotros bien o qué ok así no si bueno así enfoca aquí delante tenemos el botón power tiene como dos agujeritos no lo encendido todavía no lo conectado supongo que serán dos lucecitas supongo me perdonadme si me equivoco pero yo todavía no lo he conectado botón power que se ve firme se mueve un poquito pero no es decir él se mueve el movimiento típico botón power dos agujeritos tenemos una conexión jack para audio entrada salida de audio por si queréis enchufarle unos cascos de a todos los que seáis jugadores unos así se llaman de estos cascos con micrófono yo le conectaré mi mesa de mezcla le conectaré mi interfaz de audio pero por si queréis esta opción puerto ya que entra la salida de audio aquí tenemos dos puertos delante en dos puertos 2.0 usb 2.0 otros dos puertos usb 3.0 tenemos 4 delante 2 2.0 y otras 2 3.0 vamos al otro lado la parte trasera lo veis así bien vosotros o qué yo creo que sí sí lo veis vosotros bien no ok tenemos aquí un puerto usb tipo c está de moda en lo que se lleva ahora usb tipo c un puerto display por por si tiene algún monitor display por esto es un puntazo que lo trae en un puerto display por otro hdmi también si tiene dos monitores uno hdmi otro display por o si tenéis un adaptador de estos de hdmi que dan servicio varios monitores pues le podéis conectar varios monitores este este intel trae en una intel hd graphics 6200 compatible 4k ultra full hd 4k ojo cuidado 6200 intel hd 6200 compatible con 4k le podéis poner varios monitores ojo aquí tenemos otros dos puertos usb 3.0 creo son 3.0 al menos eso se supone en su página web un puerto ethernet para el cable de red una ventaja del traque también por si no queráis wifi lo queréis conectar directamente por cable y el el puerto de alimentación el agujerito para enchufar el adaptador que según su página web es de bajo consumo dos torneños se ven aquí que seguramente será pues para quitarlos y desmontarlo por si queréis meterle un segundo disco duro o cambiarle la wifi o cualquier cosa no así que bueno y por debajo por debajo vamos a tapar los números para que sea el número de serie pone one mad in china assemblet in spain with love hecho en china no se ve porque con el reflejo de la lámpara pero bueno ya lo leo yo he hecho en china ensamblado en españa con amor con mucho amor slim book punto es slim book one qué maravilla pequeñito cabe en cualquier sitio debajo del monitor en una esquinita lo podéis poner tiene sus patitas aquí lo podéis poner así también porque no lo podéis poner de lado no si queréis no de perfil si no tenéis para algún sitio pero claro de perfil estaréis tapando bueno no porque también de la de la otra forma de la otra forma con las patitas se queda un huequecito para que la ventilación para que si expulsa aire caliente corran pero bueno ya lo podéis poner como queráis vosotros para qué puede usarlo pues para ofimática todo tipo de navegación web multimedia ojo vídeo audio estilo si tenéis codi podéis pedir ubuntu con codi instalado ya sabéis el servidor este codi plaques etcétera yo no entiendo mucho porque nunca los he usado pero algo he visto qué más y dedicarse a evitar el vídeo y audio que no sean cantidades industriales evidentemente pues perfectamente sirve el tema juegos yo ya sabes que no soy jugo no me gusta los juegos nunca jugado en mi vida julio pero tengo entendido que con juegos normales y con juegos un poco más de los normales y con juegos decentes corre se ve se ve perfectamente capaz con un sting no del tema de si los seis en linux también podéis meterle windows porque no también claro si tienes la licencia o si lo que o si lo se lo queréis queréis perdón pedir a lo diré si lo queréis pedir a es limbo con windows evidentemente os cobrarán la licencia pero bueno yo pienso que juegos que no sean de estos de estos juegos que son que juego este la leche potentes que tienen gráfica de 1000 euros no pero juegos juegos normales y juegos por encima de lo normal debe ir perfectamente multimedia editar vídeo audio ver mil 80 ver 4k etcétera no y audio no hay ofimática toda la que quieras pues yo creo que ya más o menos no lo hemos visto por aquí tiene su slim book su perdón su logo tenemos parte delantera va a ser un repaso así rápido a ver si lo pongo que lo vea ok porque mantras las dos a última hora leñe power el puerto de sonido el jack de sonido entrar a salida de audio 2 usb 2.0 y 2 usb 3.0 la parte delantera y la parte trasera tenemos la parte trasera tenemos vamos a ver si lo pongo bien que se vea ok usb tipo c display por hdmi 2 puertos 3.0 2 puertos usb 3.0 y la entrada de cable de red ethernet y la alimentación ahí perdón como estoy y nada más eso sería lo podéis colocar en cualquier sitio no abulta fijaros mi mano lo pongo aquí le pongo las dos manos una mano la palma a la mano fijaros que pequeñito que cuco que bonito no lo puede llevar a cualquier sitio y bueno incluso en el bolsillo de pantalón cabría si soy de llevar pantalones de que se llevan ahora grandes no y nada más ya sabéis si os interesa el mundo de genio linux software libre apostar apostar por esta marca es limbo el limbo punto es marca española sede en valencia y lo podéis pedir con cualquier visto que queráis y o queréis o si queréis ponerle vuestro registro yo le meteré linux mil lo pedidos un sistema operativo y nada más simplemente le dais un voto de confianza a esta empresa que aunque no es la única hay más empresas en españa y fuera que apuestan también por software libre que apuesta también por genial y nos pues en este caso estamos hablando de es link book nada más ya bueno ya hemos visto el rápido ambos en una vista más o menos rápida de cómo es por fuera en un próximo vídeo espero probarlo hacerle algunas algunas pruebas de cómo va de cómo rinde con linux min y ya os estaría mostrando otro vídeo ya más para adelante cuando sea de con una distro instalada todavía no lo ha enchufado siquiera y si el día de mañana si algún día le lo abro para meterle un segundo disco duro tengo por ahí preparado un 850 debo de samsung pues si puedo si me las apaño porque ya sabes que soy muy torpe para hacer vídeos si me las apaño también haré un vídeo de cómo meterle un segundo disco duro a este maravilla de slim book es limbo un guan pequeñito pero matón configuración básica y 5 y más más potente y 7 y dentro de cada de cada modelo del 5 y 7 también la puedes configurar a tu gusto más ram a no ram más disco duro más disco duro etcétera nada más aquí lo dejamos yo yo fernández yo yo 308 en twitter nos estaríamos viendo en un siguiente vídeo en un siguiente audio escuchando y bueno ya sabéis en mi página web hay en mi blog en mi blog salmorejogic.com venga chao